Literalmente, cada vez que me pongo a buscar información sobre algún tema en específico, termino haciendo un video. Y en este caso me encontraba buscando de cuáles eran los famosos más reconocidos a nivel internacional. A ver, yo como famoso, famoso así que vamos a decir, conozco, bueno, no recuerdo el nombre, pero es uno que trabaja para Hollywood, si no me equivoco. Bueno, a Germán Garmendia, no me sale, che, ni que hubiera salido ayer y me hubiera pegado una borrachera. A Germán Garmendia, que es un youtuber muy reconocido a nivel mundial y es uno de los que tiene muchos suscriptores acá dentro de la plataforma. Después, Arturo Vidal, también es muy conocido. Pero bueno, tenía esa curiosidad de saber cuáles eran los otros famosos chilenos que son reconocidos internacionalmente y con una excelente trayectoria. Así que hoy vamos a ver un video justamente de eso, el top 10 de los chilenos más conocidos en el mundo. Que obviamente está titulado así. Así que nada gente, los invito a suscribirse, a dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Se me empañan los lentes, no sé si ustedes pueden ver. Pero me tuve, literalmente me tuve que bañar porque acá adentro, como les había comentado en el video pasado, yo estoy haciendo arreglos porque dentro de poco me voy de vuelta por el tema de señal. O sea, no tengo prácticamente nada de señal, entonces me voy. Pero bueno, no tengo ni aire acondicionado, ni ventilador, ni nada y la computadora calienta impresionante. Entonces encerrado entre cuatro paredes, esto es un sauna, entonces me fui a bañar antes de grabar. Pero bueno, ya como pueden ver, ya me entró calor y ya se me empañaron los lentes. Es una locura, una locura el calor que hace hoy, hace como 37 grados, 37 grados. Es normal la temperatura que hay acá, pero bueno, está pesadito acá adentro. Vamos a arrancar gente sin vueltas. Chile. 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 El mejor país de Chile. Somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. De más que hace su frase, he dicho de siempre hay un chileno metido en todo. Y en verdad, esto a veces supera la broma. O al menos así, parece confirmarlo un estudio realizado por Imagen de Chile, en colaboración con las fundaciones Inves Chile y Pro Chile. Hay gente que no confía en estas plataformas, por ejemplo en esta. Yo, a muchas informaciones que he subido, la he sacado de esta plataforma. Donde se entrevistaron a distintas personas de todas las edades y de ambos sexos, sobre si conocían a algún chileno. Sí, sí, Arnold, jugosos tomates chilenos. Esa, ahora lo mencionaron en Arnold. Las ciudades elegidas para estas encuestas fueron Toronto, Canadá, Nueva York, Estados Unidos, Washington, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Berlín en Alemania, entre algunas otras más. Para sorpresa de todos, al menos el 50% decía conocer a algún chileno. Y en primer lugar, se ganó un sorpresivo 33% de conocimiento total de los entrevistados. Marcianeque. Siendo entre un 15 y un 20%, el total en promedio de reconocimiento de las personas de esta lista. ¿Estará tu futbolista favorito dentro de esto? ¿Estará tu cantante favorito dentro de estas personas? Bueno, juguémoslo ahora. ¡Uh, qué partidazo, ¿no? ¡Qué partidazo ese de Chile y Argentina! Bueno, averiguó... Creo que lo terminó ganando Chile, mirá. Y salió campeón. Antes de que empiezan a decir, pero oye, a este no lo conoce nadie, bla, 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 a este lo conocen mucho más. Te sugiero que primero hagas un estudio tú y lo compruebes. ¡Eso es todo! ¡Y a la mierda! Ah, mentira, broma. ¿Para qué tan agresivo? Lo que pasa es que esto no es mi opinión. Es un estudio a cargo de la Fundación Imagen de Chile, que fue ampliamente replicado por la prensa hace algunos años. Ahora sí, sin más, comenzamos. 2018, 2022. Número 10, Mon Laferte. Y empezamos con una sorpresa al toque. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Opción 5, a.k.a. Mon Laferte. A pesar de generar una extraña tirria por parte de un sector de Chile y llenarse de voz del rechazo apenas la nombras en internet. Es muy querida en este país. Y según lo que vemos, no solo acá en Chile, ¿ah? Sino que en todo el mundo. Y cómo no, si la artista acumula más de mil millones de visitas en YouTube. Con exitazos como Mi Buen Amor. Antes de Ti. Amor con los auténticos decadentes. Y por supuesto, tu falta de querer. Que solamente esta canción entre su versión en vivo y su video oficial suma los mil millones de visitas. Wow. Yo hace poquito reaccioné a ella. Yo conocía simplemente el nombre de ella. No sabía que era de Chile. Pero hace muy poquito, hace unos días nada más, subí un video de ella que está muy bueno. Y no solo esto, ¿ah? Sino que con más de 5 millones de álbumes grabados en todo el mundo. Se convierte en la artista más exitosa en este ámbito en Chile de la era digital. Ya la mejoradita. Norma Monserrat empezó como todos sabemos en el programa Rojo Fama Contra Fama. Donde hace poquito denunció abusos en su contra. A pesar de esto, Mon lo intentó. Pero en Chile no le resultó ni le dieron oportunidades. Tuvo que irse a México. Donde hoy brilla como la cantante chilena moderna más conocida en todo el universo. Increíble. Mirá, o sea que ese fue el motivo del por qué se fue de Chile. Ah, mirá. Número 9. Alejandro Aravena. Una sorpresa. Debo admitir que es el único que no conocía de esta lista. Arquitecto, ¿no? E ignorantemente tuve que investigar acerca de él. Es arquitecto. Alejandro Aravena es un arquitecto egresado de la PUC. Que ha ganado una multitud de premios a nivel internacional por su trabajo. Descrito como minimalista, pero con la fuerza de la arquitectura moderna. Entre sus reconocimientos se incluyen haber obtenido el 2016 un premio Pritzker. Considerado el Oscar de la arquitectura. Es decir, es el premio más importante que se puede conseguir en esta área a nivel internacional. Pero esto es chivendo. Alguna de sus obras... Sí, sí, lo conocía de nombre, obviamente. Reconocidas son las Torres Ciamesas de los E. El Centro de Innovación Anacleto Angelini. O las Viviendas Sociales Quinta Monroy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no tiene ventana en el costado, tiene una puerta nomás. Wow, eso sí que... ¿Qué es eso? Siguiente, no me quiero poner tan crítico social de inmediato. Tampoco, tampoco yo. Número 8, Violeta Parra. Segunda cantante y ya segunda mujer de la lista. ¿Qué puedo decir yo, un humilde youtuber emergente de alguien como Violeta? Lo voy a intentar, pero por mucho que lo intente, sé que no podré hacerle justicia. Violeta del Carmen Parra Sandoval, nació en 1917 en San Fabián de Alico o San Carlos, no se tiene certeza dónde. Pero sí se sabe que ella es nublense y que vivió una vida común de campo, hasta que en el 32 se va a vivir a Santiago, invitada por su hermano Nicanor. Otra leyenda del arte chileno. Ahí, deja la escuela para dedicarse a tocar en bares y el resto ya es historia conocida. Se va enredando, enredando, como en el mundo. Poco a poco fue transformándose en un símbolo de la época y una de las personas más influyentes. Sus letras llenas de sufrimiento, amor, desamor y por supuesto crítica social han atravesado generaciones, fronteras y épocas. Recordados son sus cantos a sus amores, a nuestro pueblo que sufre y su agradecimiento con la vida a modo de despedida de ella. Lamentablemente, como es sabido, Violeta se suicida un 5 de febrero del 67, no pudiendo aguantar un cuerpo mortal que se desbordaba en sentimiento, en sufrimiento, en compasión por su gente y en desamor. Un beso al cielo, Violetita, y un octavo lugar más que merecido. Mirá, de Violeta Parra había escuchado que muchas canciones la mencionan, no sabía su historia. Estaría interesante conocer un poco más de ella, ¿no? ¿Qué opinan en los comentarios? Roberto Bolaño. No, no estamos hablando de Chespirito, Carolina Zúñiga. Eso iba a decir. El fallecimiento de Roberto Gómez Bolaño, este genial actor mexicano. ¿Es chileno? ¡No! ¡A cualquiera le puede pasar cierto, don miembro! Sirve de Roberto Bolaño, uno de los escritores más conocidos en todo el mundo y que, radicado en México, supo inmortalizar su obra a través del tiempo. El caso de este escritor y poeta es bastante especial, puesto que su reconocimiento masivo en el mundo fue después de su apresurada muerte, ocurrida en el 2003 con apenas 50 años. Bolaño fue creador del movimiento infrarrealista, que buscó romper con las corrientes intelectuales en poesía. Y sus obras, los detectives salvajes y especialmente la póstuma 2666, son consideradas obras maestras en todo el mundo. Bolaño, que vivió gran parte de su vida en México, ha recibido multitud de homenajes en el mundo y hasta el día de hoy es admirado por lectores, escritores y poetas. Como Adato Frick, al igual que Violeta, Roberto no terminó lo que hoy sería la enseñanza media. A este sí no lo conocía. ¿Qué puedo decir de Víctor también? Ícono de la canción latinoamericana, múltiples artistas como Residente Otor Morello le han rendido homenaje. Es que cómo no, po, la música de Víctor Jara... Ah, él es el famoso Víctor Jara. Lo escuché también, bueno, en Residente en este caso. Ajá, lo menciono un montón de veces. Jara es inmortal y refleja en ella las desigualdades, así como también en lo horrible pasar por esta vida de la gente más vulnerable. El derecho de vivir en un mar. El ritmo de la canción es como la de los Jaiba, puede ser, ¿no? Es, ¿no? Es medio parecido a los Jaibas, el ritmo, como suena. Nacido también en un lugar indeterminado de la región de Ñuble, Jara se mudaría en su adolescencia a la capital de Chile, donde se sumaría al club de no terminar la media de este video. Impresionante. Ahí empezaría a cantar de a poquito agarrando fama, hasta que su consagración vendría en 1972 a través de su disco El Derecho de Vivir en Paz. Lamentablemente, su vida terminaría abruptamente, pero su sexo lugar no se lo quita nadie. Número 5. Gabriela Mistral Otra poeta, además de política, escritora y profesora. Lucila Godoy Alcayaga, nombre real del artista, nació en la comuna de Vicuña en el año 1889. Vivió en Chile, Estados Unidos y México, donde incluso fue ministra de Educación y parte importante en la reforma llevada a cabo en el país de Migala. Mistral fue, nada más y nada menos, la primera mujer hispanohablante y la segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Eso sí que es impresionante y no te olvides de suscribirte a este canal de un miembro. Eso sí. El conocimiento que le fue otorgado en el año 45. Gabriela es uno de los personajes más notables en la historia de Chile y tiene más que merecido su puesto aquí. Es otra de las que yo no tengo nada que decir. La verdad no la conocía. 4. Daniela Vega Daniela Vega nació en San Miguel Santiago en el 89. Rápidamente se trasladaría a Ñuñoa, donde pasaría su adolescencia y descubriría su segunda pasión además en la actuación. Daniela, a pesar de no tener estudios en actuación, ha sabido ganar su lugar en el mundo del espectáculo, desde que en el 2014 aparecería en el video de Manuel García, llamado María. Pero sin duda, sin ninguna duda, fue en el 2017 cuando la fama internacional le llegó a través de Una Mujer Fantástica, película que ganaría al Oscar a la Mejor Película de No Habla Inglesa. Con mucho futuro por delante, tiene su lugar merecido en esta lista. Eso. Número 3. A ese sí lo no. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal, efectivamente nació en Chile, pero se fue por culpa de Pinochet. Todo lo malo en Chile viene de Pinochet, güey. El que fuese el artista más popular del mundo durante el 2021, ha sabido ocupar un sitial de estrella en Hollywood. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! Participando en tremendas producciones como The Mandalorian o Game of Thrones, además de en otras no tan buenas como Wonder Woman 1984. Actualmente, se espera el estreno de The Last of Us, serie para HBO Max, que tendrá a Pedrito como protagonista, basado obviamente en el ya legendario juego del mismo nombre. Pedro, además de actor, ha tenido permanentemente en cuenta la política de Chile, manifestándose a favor de la prueba en el plebiscito de entrada y de salida haciendo campaña por Boric. Independientemente de su postura política, estaremos de acuerdo que siempre es bueno que las figuras mundiales tengan conciencia social, ¿cierto? Notable Pedrito, merecido tu tercer lugar. Número 2. Isabel Allende. La escritora se consagra como la mujer más conocida de Chile en el mundo. La autora de La Casa de los Espíritus es constantemente referenciada a la cultura popular y no es para menos, ya que ha vendido más de 70 millones de libros alrededor del mundo. Y su obra ha sido traducida a 45 idiomas, algo poco, ¿ah? Incluso, tiene su propia serie en el streaming, llamada simplemente Isabel, la historia de su vida. No diré el nombre del streaming porque no me pagan. Aunque nacida en Perú, Allende se siente profundamente chilena y siempre que puede, opina sobre el acontecer nacional, lo que nos llena de orgullo, puesto que somos compatriotas de la mujer más leída en el mundo del idioma español. Simplemente notable. Ajá. Número 1. Pablo Neruda. Ah. Y para la muerte. Es verdad, si Neruda es de Chile también. Para algunos, el primer lugar era más que obvio. Si vas a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del planeta y dices Chile, es un 44% probable de que te digan Pablo Neruda. Porque sí, el poeta es un ícono mundial de la literatura, a pesar de sus más que justificadas polémicas. Y funas, Ricardo Neftali Reyes, nombre del carné de Pablo, nació en Parral en 1904 y es considerado por muchos uno de los mejores escritores que ha dado Occidente en su historia. Por ejemplo, Gabriel García Márquez dijo que era el poeta más grande del siglo XX en cualquier idioma. Y la Universidad de Oxford, Inglaterra, le entregó un doctorado honoris causa por su aporte al mundo. Junto a todo esto, es el primer Nobel de Chile y el único junto a Gabriel Amistral. Además de también ser el chileno más referenciado, destacándose su mención en Los Simpsons. Pablo Neruda dijo que la risa es el lenguaje del alma. Conozco la obra de Pablo Neruda. Hagamos una prueba. Y en How to Meet Your Mother. Pablo Neruda. Sí, sabemos que la vida de Pablo Neruda y los actos que ha cometido fueron bastante deleznables. Si tú no quieres leer Pablo Neruda y lo quieres cancelar, estos son tus derechos. Los crímenes que cometió fueron atroces, pero lamentablemente es el chileno más conocido en todo el mundo. Y esto... No sabía de esa otra historia de Pablo Neruda. O sea que tiene cosas turbias también. What? Wow, me quedé sorprendido. Vi que muchas mujeres son las más conocidas a nivel internacional. Bueno, dos de ellos son como muy referentes en temas políticos que lo utilizan muchas veces. Simplemente estoy conociendo cuáles son los chilenos más conocidos a nivel mundial. Acá Pablo Neruda es conocido por todos lados también. Es impresionante. Acá en la escuela cuando yo estudiaba también teníamos cosas de él. Pero bueno gente, ¿ustedes sabían que estos chilenos eran súper famosos a nivel mundial? Déjenme en los comentarios si otra persona debería estar en la lista. Nos vemos en un próximo video. La verdad estoy... Miren, estoy... Todo transpirado. ¿Verdad? ¡Oh! Me estoy derritiendo. Bueno, queda poco, queda poco. Unas dos o tres semanas más y bueno. Y ya voy a estar con mucho mejor. Así que nada gente, me despido. Que pasen muy bien. Adiós gente.